Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tengo a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche lo mejor posible, Artemio Urbina. ¿Cómo estás, Artemio? Hola, ¿qué tal, mi estimado? Aquí andamos, y muy contento de tener este invitado a hablar de este juego. Nuestro invitado hoy es Adrián Araya, que comienza el proyecto de los tres gordos bastardos junto con sus dos amigos, Ezequiel Segura y Rafael Mesa, quienes conoció en la carrera. A finales del 2009, mientras estaban consiguiendo sus títulos y empezaron con la carrera laboral, fue que comenzaron el proyecto. Inicialmente se dedicó al Departamento de Investigación y Desarrollo del Palacio de Minería, donde hizo herramientas interactivas para los docentes. Ha participado en recodeos virtuales para Conaculta, recopilación y análisis de datos de pruebas de diversas fábricas, diseño web, montaje de diversos tipos y escalas de eventos. Y la verdadera constante en su vida laboral ha sido el proyecto de los tres gordos bastardos, en los que realizan varios programas a la semana, incluyendo podcasts de noticias, de comentarios, reseñas, previews, un programa llamado La Pila de Literatura, gameplays, entre otras cosas. Dicho proyecto ha crecido y gracias al apoyo de toda la gente que los consume, se ha convertido en su trabajo de tiempo completo. ¿Cómo estás Adrián? Qué gusto tenerte aquí. No, pues el gusto es mío. Muchísimas gracias por haberme invitado al show. No, no, gracias. Siempre, siempre es una delicia estar aquí con Artemio. ¿No conocía a Fyre? Te va a tocar. Bueno, ya nos tocó, ¿no? Un par de horas. Estamos platicando un rato y siento que va a estar bueno el episodio. Sí, yo creo que sí. Y tenemos la costumbre entonces de que nos platicas alguna anécdota o anécdotas que hayas tenido alrededor o en torno a los videojuegos en tu vida. ¿Qué nos puedes platicar, Adrián? Yo empecé a jugar videojuegos con el Commodore 64. No porque me tocara, sino porque mi hermano tenía una. Mi hermano me lleva muchos años, me lleva 10 años. Y él tenía una Commodore donde hacía cierto trabajo, pero realmente lo usaba para jugar, ¿no? Y él me introdujo realmente a jugar muchos videojuegos. Probé varias cosas, entre ellos Moctezuma Rebench o el Dictador 2, etcétera. Qué bueno. Pero no me había dado cuenta hasta hace poco que jugué el primer Wolfenstein ahí. ¡Órale! Porque no sabía que estaba en... no sabía que era ese juego. Revisando, ya saben, diferentes artículos y videos sobre la cronología de esta serie de juegos, descubrí que, bueno, el 3D, el Wolfenstein 3D, que es el first-person shooter seminal, básicamente, tuvo otros dos juegos anteriores. Y al estar viendo repeticiones y long plays al respecto, fue así como, un momento, yo jugué a ese juego. Yo jugué a ese juego con mi hermano, en el Commodore. Y fue una revelación mágica. ¡Qué bonito! Y fue así como, ¡guau! Esto está... no pensé que fuera a suceder, ¿no? Y, obviamente, se le presta mucha atención a Wolfenstein. Doom es como la epítome de la época en shooters, ¿no? Pero sin Wolfenstein no hay Doom, ¿no? Sin duda. Pero también, sin los originales, los de Commodore, no tendríamos cosas como Backstaff. Ese juego lo introdujo. No tendría key cards. No tendríamos stealth como tal, porque el juego es más similar a Metal Gear. Y estoy hablando de Metal Gear, no Metal Gear Solid. A un juego de acción, donde en el título tienes que escabullirte a una base, ponerte un disfraz a veces. Y si te agarra la policía, o más bien el ejército del Reich, tienes que presentar ciertas cartas para decir, es que esta es la carta 3 que me dice que puedo pasar por aquí. Ah, sí, sí, pase. Tiene voces el juego. Entonces fue como este golpe de nostalgia y de realización al mismo tiempo. Wow, no pensé que hubiera jugado esto en su momento, ¿no? Que tenías una historia con el juego antes de notarla. Así es, fue muy mágico, la verdad. ¿Tuviste una regresión así como de Ratatouille cuando lo viste y te dio el regreso a tu infancia jugando esto? Mil veces. Aparte, ya no juego con mi hermano, obviamente. Este, menos ahorita en pandemia, ¿no? No nos hemos visto ya desde hace tiempo, pero sí fue un buen golpe de nostalgia y pues me acordé de él. Obviamente también fue grato. Pero también es como muy extraño porque no se suele hablar tampoco de esos títulos. No. Generalmente la historia de esa franquicia empieza ya cuando es un FPS y no es cierto. Tiene esos dos títulos más viejos. Tienen su propia historia y su propia cimientos para lo que es el mundo de los videojuegos. Porque los videojuegos son iterativos al final del día. Itera sobre lo que los otros hicieron para construir quizás una mejor experiencia, una experiencia más rara o una experiencia muy refinada dependiendo de las miras del estudio o de la gente que lo está haciendo como tal. También existe la posibilidad de que no se traten estos títulos por ser tan viejos, ¿no? Hay una brecha generacional muy grande entre la gente que jugó las versiones 3D y las versiones 2D. Quizá tan grande como Metal Gear Solid y Metal Gear, ¿no? Son 10 años de diferencia. Pero la diferencia radica en nuestras edades, ¿no? Y la gente que llegó a jugarlos y tuviste la posibilidad de jugar esos títulos, cosa que era poco probable para el público que actualmente está enajenado, por decirlo de alguna manera, positiva, o sea, con la parte positiva de la palabra, con el medio hoy en día, ¿no? Claro, y también lo que es cierto es que hay títulos que toman el reflector y nunca lo van a soltar. Y se habla, hay millones y millones y millones de videos del mismo tema, quizás de diferentes ángulos, pero sobre el mismo juego, y hay uno o dos de cosas menos conocidas, ¿no? Es más difícil también entrar a algo que no conoces. Sí. Hay más esfuerzo de parte del que está tratando de encontrarlo. Y también de entrar a algo que se ve más primitivo, ¿no? Es algo que he notado que es una barrera para muchos. Entonces, justamente hace poco hubo una discusión fuerte en los grupos de míster al respecto de entrarle a cosas más viejas que el NES, ¿no? Y hay gente que no le entra a cosas más viejas que el Super NES. Y entiendo, pero es muy curioso cómo esto no pasa como en la música o el cine, ¿no? Digo, para el clavado no hace diferencia, pero para el público general sí hay una barrera. Tal vez en música y en cine también, ¿no? Sí, en cine de hecho sí la hay. Todavía cuando estaba en la universidad hay gente que decía, es que yo no veo películas de los ochentas o de los setentas porque se ven mal. Y pues lo puedo entender. De hecho, algo que me sucedió relativamente poco también es que el cine de ahora es muy bueno manteniendo el ritmo. Siempre estás enganchado para ver algo interesante en la pantalla. ¿Sabes qué? A mí eso me parece repulsivo, pero entiendo. Y yo me metería ahí a decir que más bien ya estamos tan acostumbrados a tener que recibir impulsos tan cortos que pues solo el cine moderno nos puede servir de esa manera, satisfacer exacto. Y a mí me pasó porque justo a veces al cine más viejo se ve mejor, ¿no? El de blanco y negro, por ejemplo, es bastante... O sea, usando el filme se ve muy diferente. Pues un gran ejemplo podría ser el bueno, el malo y el feo, ¿no? Cumpliendo las dos cosas. Una visión mucho más pasiva, contemplativa y estéticamente muy agradable, pero que puede resultar agresiva para el vidente actual, ¿no? Yo estaba pensando que recientemente vi Citizen Kane, el ciudadano Kane, que pues es como, muchas veces la mencionan como la película y para llevarlo a videojuegos, ¿no? Normalmente andan buscando cuál es el Citizen Kane de los videojuegos o cuando sale un gran título, como en su momento Last of Us lo usaban mucho, ¿no? Este es el Citizen Kane o Bioshock o etcétera. Pero la vi por primera vez hace poco y yo pensaba, o la guardé mucho tiempo pensando que iba a ser esta cosa lenta por la época y resulta que es bastante ágil la película. O sea, tiene su lentitud hasta cierto punto, pero es una película muy movida. Es una película muy moderna. De hecho, por eso es el ciudadano Kane, porque es como el parteaguas. De hecho, yo he pecado en decir ese tipo de cosas. Obviamente, uno trata de ser muy grandilocuente cuando está haciendo podcast y demás. Y he pecado en decir ese tipo de tonterías, porque la verdad es que no va a haber un ciudadano Kane de los videojuegos. No es necesario. Los videojuegos son un medio muy diferente. Probablemente Doom fue el ciudadano Kane de los Super Mario 64. ¿Para qué género, no? ¿Para qué género? Porque, de hecho, ahorita vamos a hablar de H2, ¿no? Sí. Y H2 y Doom son líneas de pensamiento muy distantes. Sí, claro. Y podemos argumentar también de qué tan parteaguas y en qué hombros estaban parados cada uno, ¿no? Sí, porque, digamos, Doom obviamente dio paso al FPS, ¿no? Pero H2 es uno de los escalones que lleva al fenómeno de Dota. ¿Cuál es más importante hoy en día? Bueno, pues depende de quién lo diga, ¿no? Y depende de quién lo vea. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pelea de niños rata aquí. Y siempre vas a encontrar, este, alguien, un gigante atrás de esos gigantes. Indudablemente. Que fue un peldaño enorme, ¿no? Para cierta generación. Y tal vez una rama que murió, ¿no? Una rama que ya se dejó de explorar. O que está en, vamos a decir, sabático. Porque a mí me ha gustado mucho cómo la escena indie luego toma estas ideas, ¿no? Luego se le pasa la mano porque la rehúsa mucho, pero la escena indie luego dice, yo jugué esto de niño, ¿no? Bueno, nuestro equipo jugó esto de niño, hay que traerlo de vuelta. Y pues a veces le traen cosas de vuelta que no sabíamos que nos hacían falta. O como por mucho tiempo ya había líneas, como dicen, de géneros que ya se habían dejado porque los mismos sistemas o la evolución o lo que el mercado pedía iba para otro lado. Y de repente los reviven de esta forma y se vuelve, se regresa otro boom. Sí, creo que, creo que decir sabático me agrada porque no están retirados, no están muertos, solo andan descansando un rato. También me agrada, digo, obviamente para alguien como yo, como el tipo de consumidor que soy, todos los tengo, todos esos que están en sabático los tengo presentes porque son mi pan y mantequilla, ¿no? Pero entiendo perfectamente. Tú estás en sabático con ellos ahí. Yo estoy con ellos, exacto. Aquí en el asilo, aquí estamos. Oye, Adrián, y antes de que nos movamos a este juego, ¿quieres contarnos alguna otra anécdota o ya nos aventamos al juego? Pues hay una anécdota muy chistosa que le comento a, generalmente cuando me preguntan algo de videojuegos. Y es que, bueno, obviamente ya cuando entras a ciertos círculos todos juegan algo, ¿no? Y vamos a decirlo de esta forma. Cuando uno entra a la carrera en ingeniería, generalmente tú eres el que era bueno en matemáticas en tu escuela, ¿no? O del salón por lo menos. Y cuando entras a la carrera, todos son los buenos en matemáticas de su salón. O eran, ¿no? Todos están más o menos al nivel. Eso pasa también mucho en el medio, vamos a decir, ¿no? Pero cuando yo estaba muy chavo, pues era la gente que recurrían cuando había que jugar algo. ¿Tú puedes pasar este juego? Entonces, la verdad es que saqué provecho de eso al final del día con GoldenEye. Era muy bueno jugando GoldenEye 64. Ya no soy tan bueno, definitivamente. Pero era muy, muy bueno. Y ese juego, sí, los que no saben, tienes que pasar ciertos niveles en un tiempo específico o menor para que te den cheats, para que te den trucos. Entonces, yo le cobraba a mis amigos y a mis no tan amigos por sacarle esos cheats. Les decía, si me da 50 pesos, no me acuerdo bien cuánto era, pero les decía, si me da cierta cantidad de dinero, dame tu cartucho y te lo regreso con casi todos los cheats. Hay uno que nunca les prometía porque era muy difícil de sacar. Pero decía, dame el cartucho y el dinero y en tres días lo tienes de regreso repleto de trucos. Y me funcionó bien, ¿eh? Yo más adelante hice algo parecido, pero ya más hacker. Te paso Pokémons hackeados por cierta lana. Pero sí, ya era un tiempo más adelante y con ciertas ayudas ahí. Pero es como el mismo formato. Bueno, pero uno era con habilidad de destreza de juego y el otro era con conocimiento. Con niño hacker. Ey, de todas maneras, tener el conocimiento en ese momento, cualquiera que esté fuere. Y las herramientas, ¿no? Ayudó. Y las herramientas. Porque sí, hoy en día, pues, te podría decir, pásamelo y yo te clono el save game. Ándale. Lo bajo de internet y te clono el save. Y listo. Que sigue siendo, o sea, hubo un momento en el que parecía que ya todo esto iba a ser accesible, ¿no? Para cualquier persona. Pero ahora, como se ha hecho bien complicado todo lo digital y las plataformas y esto, vuelve a ser algo muy de hackers el poder tomar el control y hacer eso. Pues, ya termina siendo en el rango de lo ilegal, ¿no? Digo, sí, además de... Desgraciadamente, porque debido a la protección justamente de los trofeos y del contenido digital, pues, está todo cifrado con llaves validadas en servidores, ¿no? Entonces, sí se vuelve mucho más complejo. Sí. Este, fue desarrollado por Ensemble Studios, publicado por Microsoft, este, en Windows y Mac, porque en Konami lo publicó, al parecer, en el PlayStation 2, que yo no sabía que había una versión de Play. Sí, años después. Este, el game designer que tienen como por definición ahí de frente es Bruce Shelley. Este, el género es Real Time Strategy, RTS o Estrategia en Tiempo Real. Y fue lanzado en el 99, este, para PC, 2001 para PlayStation y hace no tanto, bueno, una década después salió la versión HD. Y siempre doy este dato, ¿no? De cuánto dura terminarlo. En este juego es extraño, pero digamos que las campañas duran como treinta y tantas horas. El principal y los extras son como ciento cincuenta, según Time to Beat en Internet. Este, y para completar todo, ciento ochenta, lo mide el promedio. Pero, pues, es un juego que creo que muchos lo experimentamos en multiplayer, ¿no? Entonces, es infinito. Sí, infinito me gusta. Esa es una palabra que define muy bien Age of Abias 2. No solo es infinito en la duración de los, la cantidad de juegos que puedes hacer, sino que se ha reinventado tantas veces con la versión HD, con la Definitive Edition. Sí. Que sigue siendo algo. Sigue siendo relevante, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, se ha mantenido bastante relevante. Particularmente en los últimos cinco o diez años, ¿no? Hubo un pequeño boom, sí. Sí. Cuando hicieron esta edición de HD, este, bueno, hubo una expansión en el original, ¿no? Que se llamó Conquerors, que traía aztecas, mayas y otras civilizaciones. Que cuando hacen esta edición HD, viene ya por default con esa expansión. Pero después de eso le agregaron otras tres expansiones. Que, pues, creo que la última fue como en dos mil dieciocho, si mal no recuerdo. Sí. Que son The Forgotten, African Kingdoms y Rise of the Rajas. Rajas. No sé cómo se pronuncia. No, yo tampoco. Oye, y este, Adrián, ¿cómo conociste este juego y por qué lo elegiste? Ah, pues, lo elegí porque ha sido significativo en muchos puntos de mi vida. No solo porque lo jugué con mi hermano, ya hablé un poco de él. Lo conocí por él, de hecho. Él un día llegó con una computadora. Teníamos una computadora en la casa, pero era muy viejita y servía para trabajar. Pero un día mi hermano, con sus primeros pagos de trabajo, llegó con una computadora. Dijo, bueno, es mi dinero y voy a gastarlo en lo que yo quiera. Y se compró una computadora, ¿no? Una computadora que ya tenía CD-ROM. Entonces, entre las cosas... Su kit multimedia. Así es. Y nos traían carta también. Lo que nos... Dentro de las cosas que venía era el primer Age of Empires. Y me clavé muy cañón en el primero. Qué bonita música tiene el primero. El primero es muy icónico. No se juega tan bien ya. No. Pero es muy, muy icónico. De hecho, si alguien habla de Age of Empires y dices, ¿What or No? Y es del primero. Eso es del primero. Entonces, pasamos incontables horas sentados. Porque como ya existía una computadora en la casa, pues había un mueble para computadoras. ¿Sí se acuerdan de esos muebles de madera donde todo cabía exactamente, ¿no? Claro. Pues esa computadora no cabía. Esa computadora no cabía. Ok. Era más nueva. El gabinete era más grande. Ajá. Y el monitor también. Entonces, teníamos el monitor y el gabinete y todo en el piso. En el piso del cuarto. Y me acuerdo mucho estar sentado junto con mi mano jugando el primero, ¿no? Hasta las tantas de la madrugada. Pero después, pues ya saben, ¿no? Pasan los años y demás. Y mi hermano un día llega con el 2. Y fue así que ya viste que salió el 2. Uf. El 1 es un juego muy de su época. El 2 es atemporal. Se sigue jugando bien. Está muy refinado. Y cuando lo pusimos por primera vez y vimos la presentación, las voces, la campaña. Eso, sí. Los gráficos, obviamente. El cambio gráfico fue enorme. Lo vimos y fue así como, wow, esto está como 15 años adelantado, ¿no? Obviamente, es una ridícula, pero fue mágico. Fue impresionante. Después de eso, mi hermano dejó los juegos. Obviamente, se fue haciendo más grande. Jugamos algunas partidas. Obviamente, no tenemos más que una compu en ese momento. Esa misma compu. Y, pues, no jugábamos nosotros multiplayer ni nada, ¿no? ¿Soñaban con ello? Yo, sí, porque estaba chico. O sea, de esas de que jugábamos a las 3, 4 de la mañana y me iba a dormir y soñaba con eso. Me pasa todavía con Tetris, de hecho. Cuando juego muy intenso a Tetris, luego sueño con Tetris. ¿No le llaman así el efecto Tetris a eso? Es muy dado Tetris a eso, sí. Obviamente, niño me pasaba con Age. Pero, pues, sigue jugando, ¿no? Y gracias a Age me volví muy fan de los RTS. Probé Command & Conquer. Probé Warcraft. Probé Starcraft, ¿no? Que todos tienen su lugar. Yo a Command & Conquer le tengo un cariño muy especial también. Pero es un juego más difícil de hablar. Lo jugué ya cuando había jugado otros títulos. Entonces, se siente viejo, ¿no? Y dentro de todo es como de los primeritos. Es como el tercer RTS que existe una cosa así. Entonces, se siente más viejo, ¿no? Age of Empires 2 siento que es atemporal. Se siente bien jugarlo ya. Es un RTS muy pulido. Está igual de pulido que Starcraft. De hecho, son como los que siempre estuvieron peleándose, ¿no? Entre, obviamente, peleándose de plática de chavitos, ¿no? En la escuela. Claro, porque, digo, siendo muy purista, son subgéneros distintos, ¿no? Entonces, pues ya me puse a jugar Age of Empires solo finalmente. Mi hermano siguió su vida. Luego terminó yéndose de la casa porque es mucho más grande que yo. Y años después, muchos, muchos años después, en la facultad, pues haces amigos, ¿no? Indudablemente estás en una clase y pasas muchas horas en la facultad. A mí me había tocado en el primer semestre el horario de la noche. Entonces terminaba a las 8 de la noche. Y, pues, ni modo que me fuera a dormir para luego tratar de regresar otra vez al horario de la tarde, ¿no? Entonces lo que decidimos, varios compañeros, es que terminábamos las clases, hacíamos la tarea que fuera necesaria y nos pudimos jugar Age of Empires 2 en línea. Ya, obviamente, todos teníamos una conexión a internet mucho más robusta. No teníamos dialogue. Podíamos jugar, pues, con más altura, ¿no? Cuando salió Age of Empires, en su momento, el internet aquí en México no era lo ideal. Pero, cuando ya está en la universidad, ya era más ideal, ¿no? Entonces todos podíamos acceder a este juego, pues, no era viejo, pero tampoco era un juego nuevo. Pero ya corría con soltura en casi cualquier computadora y con casi cualquier internet podías jugarlo con tus amigos, ¿no? Entonces echamos muy buenas partidas en la madrugada. Lo disfrutábamos enormemente. Ahí, entre esas partidas, fue cuando me volví amigo, muy amigo, más bien, de Rafa, uno de mis socios de gordos. Y, más adelante, obviamente, historias de partidas de Age tenemos varias, ¿no? Hasta las que se nos acabó la madera en el mapa. Pero también una de las cosas que nos une en gordos es Age of Empires 2. Hay otros títulos, obviamente. Chrono Trigger es uno de ellos. Ninja Gaiden es uno de ellos. Pero uno de los juegos que nos une también es Age of Empires 2. Ezequiel no jugó con nosotros en línea en el momento. Lo conocemos más adelante en la facultad. Pero, aún así, él jugó por su parte y tuvo sus propias partidas. Entonces tenemos un recuerdo muy bonito al respecto de Age of Empires. Tanto así que, de hecho, hoy lo seguimos jugando. De vez en cuando, algún viernes, un sábado, un domingo, que ya no estemos trabajando en nada del proyecto o algo personal, decimos, ¿qué onda? ¿Un as de Age? Ni siquiera decimos el nombre. Ya sabemos cuál estamos refiriendo. Obviamente ahora jugamos la Definitive Edition, ¿no? Sigue siendo Age of Empires 2. ¿Y quién suele ganar? No, bueno, ya habíamos hablado en el previo. Pero, bueno, los que son fans de gordos saben que nos gustan los juegos. Entonces, nos gusta jugar contra la computadora. Claro. Entonces, lo que hacemos es que nos ponemos nosotros tres en un solo bando contra cinco compus. ¡Qué padre! Y, pues, hay una magia, hay un arte, hay una catarsis muy específica cuando te llenas de murallas como una tortuga y el mundo está remitiendo contra ti, pues tú lo estás defendiendo. Eso es lo que más me gusta de los RTC. Soy una tortuga en ese sentido. No soy, cabe aclarar que no soy bueno en ellos. Los jugaré mucho, pero no soy bueno de ellos. Llevo décadas jugando RTSs y soy un amateur muy viejo nada más. Entiendo, perfecto. Soy igual. Entonces, Age of Empires ha estado mucho tiempo en mi vida. Y ha tomado significados diferentes a lo largo del tiempo. Desde un compañero con mi hermano, hasta una liga para jugar con gente nueva. Porque obviamente en la facultad era gente que no conocía, ¿no? Gente absolutamente nueva. Y tienes que crear nuevos lazos porque siento que es muy necesario en la universidad tener gente con la quien confiar. En la vida en general eso es muy útil, pero en la universidad es particularmente importante. Que es muy darwiniana. Y además es un momento en el que acabas de romper lazos, ¿no? Entonces, funcionó mucho como este pegamento. Y además es algo que sigo disfrutando con amigos muy queridos. Entonces, sí, es grande. Age of Empires 2 es muy grande para mí. Qué bonito, qué buena historia. Y también, ¿sabes? Ahorita que estabas comentando, pues estuve haciendo más o menos mis cuentas. Y tú jugaste Age of Empires a la edad que yo jugué Sega Genesis por primera vez. Entonces, no me imagino tener eso en tus manos a esa edad, ¿no? O sea, ¿cómo te puede afectar? ¿En qué sentido? Pues de que es algo muy grande. O sea, es algo con demasiadas posibilidades, con un desarrollo estratégico, un desarrollo histórico, un desarrollo de destreza, porque sí tiene destreza, ¿no? De saber en qué momentos poner atención y a qué cosas y cómo moverte, ¿no? Y también una destreza con el mouse y el teclado, que evidentemente después, no digo que haya sido indispensable, pero que seguramente te ayudó, ¿no? Pues mínimo, me ayudó a familiarizarme de manera rápida y sin fricción a la computadora. Porque yo venía del Super Nintendo. De botones y mandos. Y no hay una cosa diferente de juegos, ¿no? También. Bien. Claro. Entonces, pasa si tienes miles de botones, ¿no? Bueno, no miles, no, pero tienes muchos más botones en el teclado, que no son necesarios. Puedes usar todo el mouse si quieres. Obviamente eres mucho más lento. Pero también lo puedes disfrutar de esa forma. De hecho, hay un sector de la población gamer, vamos a decirle, no sé cómo llamarlos, de los que juegan, que les gusta como sentirse superiores, porque ellos juegan de una forma óptima, ¿no? Que me parece ridículo. Age of Vampires, por eso tiene selector de dificultad. Puedo jugar tan fácil o tan difícil como quiera. Claro. Claro, es algo que como que cierta generación, porque yo creo que eso ya no existe. Cierta generación de edades que nos tocaron a ambos, lo usa como un distintivo de el verdadero gamer, aquí con los air quotes que estoy haciendo, y el resto de la gente, ¿no? Cuando no entienden que la intención es que lo disfrutes y experimentes el juego, ¿no? Digo, no rechazo que existe un estado al que puedes llegar cuando estás jugando al límite de tu habilidad, pero ese límite de la habilidad puede estar en cualquier lugar, ¿no? Del espectro. Ah, no, yo no estoy peleado con ser el mejor jugador de la historia. No estoy peleado con ser un jugador competitivo. Ese no es el punto. El punto es señalar a los demás por no querer hacer lo que tú estás haciendo. Exacto, exacto. Ver partidas de Age of Vampires 2 hoy es como, yo no sé cómo juegan, porque no entiendo lo que están haciendo, pero claramente es un juego de alto nivel, y lo disfruto por eso. Es como, yo si juego fútbol, que soy bastante malo, pero no voy a jugar nunca al nivel que un jugador profesional. Claro. Entonces, si veo a un jugador profesional de Age of Vampires, lo disfruto a su nivel. Oh, está jugando de locos, ¿no? Hizo una cosa que no entendí. O luego, de hecho, los casters son los que más apoyan ahí. Hizo esto, porque esto es importante por esta estadística. Ah, ok. Yo conozco esa estadística porque he jugado el juego, ¿no? No sabía que se podía usar de esa forma. Jugar a ese nivel es muy padre, pero también es súper padre jugar con cheats. De hecho, Age of Vampires 2 tiene muchos. Tiene una cantidad ridícula de trucos. Y estoy seguro que todos los que han jugado Age of Vampires alguna vez han jugado con trucos. Claro, seguramente. Estás jugando un cooperativo, igual y levantas las computadoras a hacer un mapa muy loco, y usas esto, ¿no? Para hacer ciertas restricciones o poner tus propias reglas. Así es. Yo nunca he sido muy bueno haciendo mapas, pero sí me metí al editor. Y estaba ahí, horas, en mapas que no tenían sentido al final del día. En cuestión de gameplay y diseño, ¿no? Pero igual los jugaba, me la pasaba bien. Era una herramienta más del mundo de Age of Vampires 2 para explorar. Era una expansión. Sí, con eso que estás diciendo, por ejemplo, me viene mucho a la mente a mí cuando vi este tipo de juego por primera vez. Que son juegos enormes, ¿no? Y para mí representan como lo que un juego de PC debería de ser. O a mi mente como que así los uní. Como Age of Empires es un juego de PC. Complejos de entender, con un montón de sistemas, ¿no? Que tienes para hacer mapas, campañas, multiplayer. Difíciles de agarrar hasta cierto punto, o complejos al menos, por todo lo que podías hacer. Pero ya una vez que pasabas esa barrera, súper, súper entretenidos. Y tienen un montón de atención al detalle, ¿no? Yo creo que eso, por eso, en particular este juego, con esa atención al detalle, se sigue sintiendo muy actual, ¿no? Que es algo que hemos repetido ya varias veces. Que le pusieron tanta atención a los edificios, a las unidades, al cambio de época, ¿no? Cuando vas avanzando, con las expansiones, agregarle más. Y como que todo esto está... Y con la historia bien, o también como la quisieron representar, que la tenían a otro lado, ¿no? Aquí hay un montón de libros o de lecturas si quieres ahondar más en esto, pero si no, el juego funciona bien. O sea, es un compromiso bastante buen, como fuerte con la simulación, ¿no? Con tratar de hacerlo sentir real. También, ahorita que mencionas lo de la dificultad de entrarle, y quería recalcar este punto para la audiencia que quizá no lo haya jugado. La realidad es que el tutorial es sumamente suave, y te lleva de la mano de una manera maravillosa. Porque es histórico y a la vez es funcional. Sí. De hecho, tanto Starcraft como Age of Empires 2, creo que son unos muy buenos exponentes de cómo un juego, con su misma campaña, te puede enseñar a jugarlo solo. Sí. Obviamente no te enseña todo, pero te enseña lo mínimo para que lo puedas pasar. Sin necesidad de recurrir a cheats, ¿no? Que ahí estaban, si quieres usarlos. Pero si entendiste la lección del mapa, deberías poder pasarlos. Y no era irreal, ¿no? Obviamente los niveles máximos de las campañas, conforme vas avanzando a las campañas, se van a poner más difíciles. Los últimos están bastante intensos. Pero, en general, las primeras tres campañas sirven muy bien como un tutorial extendido, en el cual entiendes desde cosas básicas como mover unidades, hasta cómo se contrarrestan ciertas unidades con otras, ¿no? Sí, y lo hacen muy, muy suave. Entonces, no teman entrarle. Ahí nada más píquenle en estas últimas versiones, ponle tutorial. Y van a ser parte de la campaña. Entonces, van a tener historia, no va a ser nada más el tutorial súper aburrido. Y les van a enseñar todo lo básico, si nunca le han entrado algo así, ¿no? Así es. Y es que sí se ven imponentes, ¿no? Desde afuera. Y es creo que a mí lo que me llamaba la atención. Pero sí es cierto, los tutoriales... No recuerdo si era con Wallace. Es con Wallace, ajá. Ajá, la primera es de Wallace y después va Juana de Arco. Juana de Arco, sí. Pero aún así, o sea, Wallace es tutorial flagrante, vamos a decir. Sí, sí, básico. Pero Juana de Arco también es un tutorial. Nada más no dice tutorial. Pero sí es mucho más fácil que las que siguen. Y los retos son muy encaminados a ciertas acciones en específico. Más allá de simplemente mata a la otra civilización, ¿no? Sí, logra ciertos objetivos que van a ser clave después, ¿no? Es, es... En el previo estábamos platicando de cómo la educación o las cosas que aprendes, quizá no ves de manera inmediata cómo lo vas a aplicar, pero justo hacen eso un poquito. Te enseñan cosas que después tú puedes aplicar o no para lograr tus objetivos después, ¿no? Ajá, efectivamente. Y que es algo como, hasta cierto punto, como muy... Digo, en este momento querían... Tenían que educarte porque era un género bastante nuevo, aunque ya tenía ciertas otras referencias. Entonces, ¿tenía qué? Casi 20 años, pero sí. Pero en el mainstream, digamos, porque creo que... Bueno, no sé si este fue uno de los que más fuerte lo puso. Sí, esto vendió muchísimo. O sea, hay ciertos puntos que vendieron mucho antes de este. Está Warcraft, como mencionó, Warcraft 2 y Starcraft. Digo, Starcraft salió el primero antes de este, ¿no? De Age 2. Tengo entendido que son cercanos, pero no me acuerdo muy bien. Sí, son muy cercanos. Sí, eso te lo busco. Sí, valdría la pena saber el dato. Pero vamos, tenían a Warcraft 2, por lo menos. Y antes de eso, justo las líneas que a mí me tocaron ver, estaba Doom 2 en Genesis y en PC, que es una maravilla, pero también es salvaje en su dificultad. Sí. Y Centurion, Defender of Rome también. Bien, que bueno, no son los únicos, ¿no? Está Master of Orion, está el mismo Civilization, ¿no? Y muchas cosas hacia atrás. Pero en el mainstream, yo creo que Warcraft 2 fue un punto fuerte. Importante. Sí. Civilization 2, ¿no? Starcraft salió en el 98, un año anterior. Un año anterior a Age 2, ¿no? Así es. Sí, es impresionante. Pero sí, o sea, obviamente tenemos Civilization eso antes, pero ya RTS como tal, pues como mencionas, ¿no? Duna 2, Dune 2, que es un juego salvaje, como tú dices. Hermoso, pero salvaje. Pero ese es como la piedra roseta, supongo. Sí, yo creo que sí. Porque de ahí, pues, Westwood hizo Command & Conquer. Y Command & Conquer es el que empezó a rivalizar con Warcraft. Estuvieron ahí picoteándose, estuvieron peleándose. Y en Samu Studios hizo su propio... Motor. Motor y su propia como línea de RTS, ¿no? Porque el RTS de Starcraft o Command & Conquer es asimétrico. Las unidades de diferentes razas no se parecen. Juegas de manera muy diferente entre cada una de las razas o armadas, en el caso de Command & Conquer, ¿no? Sí, Age of Vampires son en papel la misma civilización todos. Lo que cambian son estadísticas, ciertas unidades, algunos edificios, pero no es tan brutal. No es tan brutal el cambio. No es completamente asimétrico. Entonces, es como un sabor diferente. Sí, las piedras fundamentales de las que estás hablando suelen decirse como el 4X, ¿no? Que era una burla de llevarlo al 3X a un mayor grado. Pero eran 4X por las palabras que se utilizan, que son Explore, Expand, Exploit y Exterminate, ¿no? Que son como las cuatro mecánicas básicas que siguió esta línea en particular basada en Civilization. Porque era el autor de Civilization que no le daban ni crédito ni avance dentro de Microprose. Se sale y entra con esta gente que está haciendo Age, ¿no? Y forman esta combinación del dinamismo de Warcraft con la estrategia y la parte histórica que es muy importante en Age, ¿no? Definitivamente, de hecho, siempre que se mencionaba Age of Empires en la época, estoy hablando ahorita ya no, pero en la época, se hablaba mucho también de que sí con los videojuegos puedes aprender cosas. Era como siempre alguien mencionaba Age y invariablemente la conversación terminaba yéndose allá, ¿no? Y es cierto a medias, la verdad. Porque sí puedes aprender algo de historia. Pero tienes que tratarla con mucha delicadeza porque no es real. Está dramatizada para que funcione. Está dramatizada para que funcione en el juego, aparte. Es un sabor. Sí. Lo que me gustaba y lo que mencionó Fayer es muy cierto, que te decía, bueno, si te gustó esto, aquí puedes leer más. Y esa era un poco más factual. Pero aún así te encaminaba a decir, oye, pero si te está gustando mucho esto, ve a leer un libro, por favor. Ajá. Y yo, yo, en mi carrera he trabajado en juegos educativos y varias veces me topo con personas que quieren hacer juegos educativos. Y traen a Age of Empires a colación siempre. Y yo, me duele mucho romperles el corazón y decirles, Age of Empires no es un juego educativo. Porque su principal cometido, su intención no es educarte. Es un juego entretenido que da la casualidad que te puede educar o tiene ahí un saborcito que tiene algunas cosas. Pero no mide tu educación ni fomenta que aprendas más en el sentido del camino del juego particular, ¿no? Y cuando la gente lo usa así es como, puedes hacer juegos muy buenos que además eduquen. O puedes hacer juegos educativos que no sean nada divertidos, ¿no? Que es como el otro lado de la moneda que luego es lo que la gente no quiere hacer. Y sí, definitivamente es algo como, me gusta como lo pusiste, es como es verdad a medias. Porque sí tiene ese sabor y tiene ahí, pero sí te empuja que lo vayas a buscar en el lugar correcto. Sí, porque no es correcto como está en Age. Simplemente es una dramatización. Porque hay un término que me gusta mucho cuando estamos viendo películas y eso. Y es cuando la gente pregunta, ¿es que por qué hizo eso? Claramente es tonto. Lo hizo porque drama. Tiene que haber drama. Porque sí funciona. No estaremos viendo una película. No estaremos viendo nada, de hecho. Al final del día hay moralejas, hay tensión, hay clímax que tienes que llegar. Porque si no, será aburridísimo. Todo será aburrido. Si todo fuera racional, será aburrido. En el caso de John Pai, si todo fuera como muy fehaciente a la historia, pues no habría escenarios donde tienes que conseguir, no sé, mil o diez mil de comida. Porque pues así como, no, pues eso no lo hizo Juana de Arco, lo hizo otra persona. Pero no importa, está en el juego. Porque es un escenario divertido que se nos ocurrió. Con esta pequeña pizca de historia real, ¿no? Claro. También es visto desde la otra manera. Es, ya tenemos este escenario, ¿cómo podemos enseñarles a que hagan recopilación, no? O cómo podemos enseñar, cómo lo podemos entretener, dada esta circunstancia. Y es una libertad artística, ¿no? Es licencia artística, como normalmente se maneja. Así es. Oye, si las películas lo pueden hacer, ¿por qué no los juegos? Pues ve lo que hace Disney, ¿no? Que no lo haga mucho mejor, Age. O sea, a mí me encanta la película de Amadeus. Me encanta esa película. Y pues así no fue la historia. Pero si hubieran puesto la historia, quizás hubiera sido más seguro de la película. Y alguna vez un compañero que es músico dice que esa película le molesta mucho porque hace que la gente se equivoque. Y está bien, o sea, indudablemente luego tomamos cosas como rumores como verdad. A mí me ha sucedido. No lo puedo evitar. Bueno, sí lo pude haber editado si hubiera hecho más investigación. Pero bueno, me fui por el camino fácil y la regué, ¿no? Pero también es más divertido. Y lo que le digo, a lo que le dije a mi amigo músico es, bueno, pues haz una tú. Que sea igual de icónica que Amadeus. Es que el asunto es que cuando se hace, se hace como una idea divertida de algo que puede funcionar. Asumiendo que la gente sí conoce la historia, ¿no? Con un twist, posiblemente no pasaba por la mente de estas personas creándolo, que iban a educar a la gente, ¿no? Como decían. Sino, pues tomamos el set y nos tomamos libertades artísticas y hacemos algo padre. Y perdón que les traiga esto a colación, pero es lo que hace la serie de Luis Miguel también. La telenovela esta actual. Y es al final lo mismo, ¿no? Es como, no es algo que está inspirado en hechos reales, pero pues al final hacen lo que quieren o pueden para favorecer el drama. Porque al fin, es lo que nos mantiene pegados. Le tienen que poner cierto sabor. Sal y pimienta, sal y pimienta. Al final de cuentas. Y estaba pensando, decían que Starcraft salió en el 98 y este juego estaba planeado para salir en el 98. Así es. Es esa época, bueno, ese año icónico en los videojuegos, ¿no? Tan mencionado. Y tenían este, creo que el otro salió en el 97, si mal no recuerdo, el primer Age of Empires. Y al hacer, estaban usando este mismo engine, ¿no? Que le llaman Genie Game Engine. Estaban reusando código hasta cierto punto y pensaron que sí lo podrían terminar en un año, que obviamente no pasó. Pero tuvieron, al pedirle tiempo y extensión a creo que Microsoft en ese entonces era el publisher, lanzaron esta expansión al Age of Empires anterior que se llamaba Race of Rome. Y eso les compró tantito tiempo para ahora sí llegar en el 99 con este proyecto, ¿no? Que me pareció como muy interesante. De nuevo, es un proyectazo, es un juego bien completo, bien complejo, con un montón de cosas. Y sí, en un año sale, no pasa nada. Se me hace como... No, y al final fueron dos que también se me hace sorpresivo. Otras épocas también, ¿no? Porque el desarrollo de los juegos se ha ido elongando. Sí. Me acuerdo mucho cuando salía, o sea, en la época del NES. No se hable del Commodore, ¿no? En la época del NES salían juegos a estajo. Lo percibíamos así, pero este... Bueno, sí entiendo. O sea, un 6 Mega Man. Pero hoy en día estamos súper acelerados en ese sentido en oferta, ¿no? O sea, es una oferta horizontal en lugar de una vertical, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Ah, sí, pero lo que me refiero más bien es que, o sea, obviamente hoy tenemos muchos más juegos. Indudablemente. Porque aparte hay más estudios. Sí. Y más propuestas diferentes. Como que reciclaban, ¿no? Capcom hizo 6 Mega Man en el NES. Pero también la diferencia entre varios de esos no es tanta a nivel como el tipo de juego, ¿no? Y creo que ahora sí es muy difícil que te puedan vender. Lo mismo la exigencia del mercado también es otro nivel, ¿no? Estaba viendo como en Last of Us, el nuevo, la simulación de cuerdas que tienen ahí es algo innecesario completamente para el juego. Pero ahí hubo un programador que estuvo cuatro años o un grupo de programadores comprometidos con la fidelidad del realismo haciendo eso que para nada es necesario. Pero también es escalado a final de cuentas. O sea, en su momento hacer esos Mega Mans que lo vemos con cinismo hoy en día, pues de todas maneras implicó un esfuerzo grande y un aprendizaje y un crecimiento. Porque también en particular Mega Man, digo, no deberíamos meterse en esto. Pero todos esos juegos salieron cuando ya habían cambiado de generación en Japón. O sea, todavía es más interesante el análisis para cuando se llegue a hacer. Lex te va a regañar. Lex me va a regañar. No, justo lo estoy diciendo para que Lex no me regañe. Sí, yo también cuando escuché lo de no deberíamos de meternos en esto, es como ¿quién lo va a regañar? ¿Quién va a llegar a defender a Mega Man? Ahí luego vienes, Lex, a regañarlos. Por favor. Bueno, pero indudablemente, ahorita solo hay una empresa que puede mantener un ritmo así, que es Activision. Activision puede mantener un lanzamiento al año de su franquicia Bandera porque tiene tres estudios trabajando en ellos. Exacto, alternando, ¿no? Es una locura porque realmente así es como podrías mantener una vuelta de manivela constante así. No podrías de otra forma porque los estudios... Bueno, obviamente si quieres, vamos a decirle triple A con todos los fuegos artificiales que existen, ¿no? Y es una gran analogía. O sea, en ese sentido Capcom hacía lo mismo. O sea, tenía varios equipos que eran de cinco personas, ¿no? Estamos hablando de no eran de 300. 300. Sí. No, y antes... Bueno, en el mundo del cine, Disney es el modelo que ha seguido, ¿no? Siempre tienes como un equipo trabajando en una cosa mientras el otro está haciendo otro y el otro está pensando en qué va a ser. Y vas como... Tienes este ritmo que indudablemente es lo que las industrias... Bueno, las empresas grandes tienen que hacer para mantener ese ritmo y al día con la exigencia actual, ¿no? Hace un momento mencionábamos lo de StarCraft y yo lo tenía muy presente porque yo jugué WarCraft 2 y StarCraft y Dunas antes de jugar Age of Empires. Y antes de jugar Civilization. Civilization lo jugué hasta mucho después. Pero justo por eso quería preguntarte, Fayer, ¿tú cómo conociste el juego? También así creo que como comentaba Adriano, que alguien llega y te lo da en disco. En ese momento, muy probablemente pirata porque sí, sí, no había dinero para eso. Ni siquiera sé si lo he visto original en algún momento de mi vida. Es bonita la caja. Es muy bonita. De hecho, tiene el árbol de tecnologías como un panfleto. Es muy bonita esa edición. Sí. O sea, lo he visto, digamos, a través de internet, pero no conocí a alguien que lo tuviera. Pero sí, algún primo, no sé si un primo mayor o algún amigo así como, ¿esto te va a gustar? Y pues llegué y lo puse en la computadora y empecé a jugar. No le metí tanto. En principio, como tratando de buscarle la razón al sentido, pensé como ni siquiera le entré tanto a la campaña porque esto que dicen que aprendieron yo no lo siento, pero pues sí jugué los tutoriales, ¿no? Porque Juana de Arco y Wallace sí los traía muy en la mente. Pero el multiplayer nunca me gustó y nunca pensé como esto de cooperativo. Todos mis cuates jugaban para ganarte. Y no me sentía yo muy bien, como que no le entendí, entonces no le entré. Seguro el internet en el momento no era el adecuado y también lo sufrí mucho. Entonces, como que no le entré tanto al juego. Me encanta. Y en mi mente como que se quedó en ese espacio muy bonito, pero no... Yo estoy pensando que tal vez fue entre el 2000 y el 2005 en la secundaria para mí. Era un juego muy de cibercafé también. Sí. Era muy común encontrarlo ahí. Pues obviamente se hacían las campales entre la gente, ¿no? Que eso es algo que me... Pues yo, como tú, no soy mucho de competitivo, ¿no? Sí puedo jugar de manera competitiva. De hecho, me gusta mucho jugar Battlefield. Pero es un competitivo muy raro porque es nosotros 64 contra otros 64. Entonces es un equipo grande aún así, ¿no? Sí, es tan grande que se siente cooperativo y random a la vez, ¿no? Como que no es una competencia contra alguien, es más contra todos. Contra todos, ¿no? Aún así, cuando yo estaba jugando con la gente de la facultad, era dos equipos peleándose, pero nunca contra la compu. Cuando empecé a jugar otra vez contra la compu fue ya con los gordos como tal. Porque sí, es muy común que la gente le guste medirse entre ellos. Que es un sentimiento que no comparto. Pero no lo necesito. De acuerdo. Es padre ganar, indudablemente. No lo voy a negar. Ganar es súper padre. Pero tampoco es una necesidad que tenga. Es que tengo que ser el mejor del juego. Tengo que enseñar a todos. Lex nos va a decir que porque somos malos. Pero así somos, Lex. O sea, yo soy malo. No lo voy a negar. Yo también soy malo. Sí. Pero aún así, siento más satisfacción de haber hecho un trabajo en equipo. Sí. Porque la computadora hace trampa. No, y sabes, se crea una narrativa. Se crea una narrativa más fluida. Porque puedes platicar de las acciones que compartieron como un solo bando. ¿No? Y puedes decir, no, es que esto estuvo padrísimo. Y creo que eso es lo que hace como bien interesante. Que yo no sé por qué no había visto que eso era una manera de jugarlo. Hasta cierto. Bueno, nunca nadie me lo propuso. Pero, pues justo, o todos ganan o todos pierden, ¿no? Entonces, al menos tienes la misma historia. Que por eso yo creo que el multiplayer a mí no me gustó. Lo siento mucho como el Risk. Que es largo, es cansado. Le inviertes demasiado de ti en el juego, ¿no? Y al final alguien va a ganar y alguien va a perder. A mí me tocaba mucho perder. Y pues sí me sentía muy mal. Porque le metí una hora o dos horas al juego. Lo que sea que haya tomado. Y a lo mejor estoy combinando ideas de Warcraft 3. Que es donde también jugué un buen rato. Ahí sí le entré un poquito más al competidor. Bueno, a jugar con mis cuates. Que también es difícil. Sí, pero justo son estas inversiones largas que al final es como... Pues chale, alguien se va a terminar sintiendo muy mal. Y alguien muy bien. Y algunos otros en el medio. Pero como que me hubiera gustado más jugarlo así cooperativo. ¿Sabes también tal vez qué influencia? Digo, el cibercafé es un punto interesante. Pero jugar local. O por lo menos ya en un online con vos. Tiene muchísimo más valor que jugarlo nada más multiplayer, ¿no? Sí. Sí, porque además es difícil llevar la conversación en el chat. Mientras estás moviéndole a todo, ¿no? Como que... Y los ojos los tienes volteando a varias cosas a la vez. Mencionamos un poquito lo de los cheats y los trucos estos. Y yo particularmente tengo dos así en la mente. Que hasta la fecha de repente vienen a mi mente. El How do you turn this on? El del carro. Ah, sí. Soy Viper, creo. Sí. Y el Furious de Monkey Boy, que era como un changuito que destruía cosas de un golpe. Bueno, y estaba Robin Hood y un montón de cosas que te elevaban como nada más algunas... Pues oro, comida, etcétera. Pero estos me encantaban porque eran como romper el juego prácticamente. Y está el que ganabas y el que perdías instantáneamente. Pero me gustaba mucho porque te podías... Yo de repente para aguantar hasta cierto punto contra computadoras mientras practicaba. Pues ponía el carro o algo así como tratando de... Para ver más el juego y llegar más lejos, ¿no? Avanzar en las épocas o este tipo de situaciones. Porque sí lo necesitaba. Pues es que los trucos o los cheats... No siento que estén peleados con disfrutar o volverte bueno en el juego. Solo es otra forma de jugar el juego. Cuando prendes cheats, específicamente en Age of Empires, me siento muy... Me da una sensación muy similar como cuando juego un Dynasty Warriors. Que es... Voy a jugar el juego y lo quiero destruir. Super. Obviamente Dynasty Warriors está calibrado para que sea esa la experiencia. Base. Simplemente es destruir este ejército de miles con tu personaje súper poderoso, ¿no? Pero Age of Empires daba esa avenida con unos cuantos taps del teclado. Claro. Y era así como, bueno, pues mi pueblo tiene nada más un town center y tres casas. Pero mándenme lo que quieran. Mi coche los va a destruir. Entonces esa sensación de jugar con cheats era muy diferente. De hecho es algo que extraño mucho. Ya no se hace. Extraño mucho. Ya no se hace. El último juego que me acuerdo haberle puesto cheats en algún momento. Para así como jugarlo loco. Es GTA V. Ya, sí. Y ya no se hace por los trofeos y por la competencia online, ¿no? Sí, o sea, la competencia online lo entiendo. O sea, todos los que estén jugando online y quieran ponerle cheats tienen que estar todos en el mismo canal, ¿no? En el mismo canal de esto va a ser lo más aleatorio que exista. Pero la verdad es que esta sensación o esta mentalidad de voy a jugar en línea para ser el mejor es muy común. Es muy, muy común. Y es un espacio diferente, ¿no? El mundo competitivo y hasta esport es un deporte al final y es alguien de que si quieres ser el mejor. De alto rendimiento, sí. Sí, de alto rendimiento, exacto. Y a mí nunca me gustaron los deportes ni la versión digital de los deportes. Pero estaba yo pensando ahorita que decías esto de no es... Les llamaban cheats y es hacer trampa por definición. Pero a veces ya en juegos más modernos los consideran como de accesibilidad, ¿no? Como estas cosas que te permiten pasar ciertos espacios del juego, ciertos problemas para que sigas consumiéndolo. Y me viene a la mente mucho Celeste y Towerful también del mismo developer, ¿no? Que de repente tú puedes jugar con las reglas y hasta en manera competitiva, tú puedes decidir qué reglas y no de completo acuerdo con los demás. Y pues todos juegan con esas reglas, pero modificas los escenarios y todo para que se ajuste, ¿no? O Smash también te da esa posibilidad, ¿no? Este escenario y estos objetos o sin objetos o estas cosas. Y digo, Celeste sí lo hace más tangible, pero ya no es un shit que metes una palabra o algo, sino te vas al menú y dices, quiero más brincos, quiero estas cosas. Que pues te permiten... Sí es una experiencia diferente hasta cierto punto, pero si lo necesitas... De hecho, ellos hasta dicen, no le queremos llamar como trucos, como lo tienes que romper o algo. Si no es parte de la experiencia, le vamos a llamar como accesibilidad por si lo necesitas y te invitamos a hacerlo. Y me gusta mucho como replantearlo de esa manera. Que al final es algo que te permite... Es como ponerle subtítulos a algo en japonés porque no lo hablas, ¿no? Es como, quiero entenderlo y quiero consumirlo y me está ayudando esta cosita que le pusieron aquí. Sí. Existe el otro escenario que es para explorar algo nuevo, ¿no? O sea, era algo divertido nada más. Porque aparte, no está peleado jugar el juego bien a ratos. A jugarlo con todo prendido en la accesibilidad en este caso, ¿no? Celeste es muy claro al respecto. Cuando tú te metes al menú de accesibilidad en Celeste te dice, la versión de Celeste que nosotros creemos es la mejor, la que nosotros diseñamos es con todo esto apagado, básicamente, ¿no? Pero si lo necesitas, préndelo. Entonces, el desarrollador literalmente te está hablando y te está diciendo, nosotros diseñamos el juego de esta forma y creemos que es la mejor forma, pero si tú necesitas algo más, aquí está. Tú decídelo. No queremos ser excluyentes, ¿no? Ajá. Tú decídelo. Es tu decisión. Es tu decisión por completo. Nosotros te damos todos los argumentos al respecto para que lo hagas o no lo hagas, ¿no? Y no te juzgamos, ¿no? Que es algo como, que justo hablábamos, no sé si era Doom el que decía como Baby Mode o algo así. Ah, era muy común en los FPS. Sí, yo me sentía muy mal cuando ciertos juegos, yo siempre los jugaba en normal porque nunca he sido tan buen gamer que le voy a entrar al hard o algo así. Pero el ISI se me hacía como insultante siempre, ¿no? Como, no lo quiero fácil, pero normal está bien para mí. Pero eventualmente, digo, siempre he jugado en normal y lo sigo haciendo, pero creo que es un vestigio de esa, de cómo empecé jugando las cosas y lo que siento como ese insulto que me está haciendo el juego al decirme, ah, ¿cómo necesitas esto? Pero, pues, es algo, sí, no sé, me gusta cómo se están abriendo las cosas, si se permite. Es una discusión mucho más grande, ¿no? Con los Dark Souls y otras tantas cosas que pasan allá afuera que constantemente en internet se están peleando un lado y otro. Y yo lo que opino es, nadie te obliga a que no lo hagas y si quieres tú presumir que lo hiciste con los ojos cerrados y las manos vendadas, está bien. No quita eso el que alguien más lo haga con ayuda de alguna forma, ¿no? Porque lo necesita o porque así lo quiere. Pues siempre había juegos, ¿no? Como Devil May Cry o God of War que te decían, ¿no? Así como dices, un poco insultándote de, no le estás armando, no le quieres bajar, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? Por ejemplo, en Ease, pues yo lo sentía muy fácil y te puedes meter al menú y le cambias a dificultad alta y no pasa nada y puedes subir y cambiar la dificultad en cualquier momento del juego, ¿no? Aunque llevas 30 o 40 horas de campaña. Eso está bien. Sí. Sí. Ahorita que mencionaste Dark Souls, de hecho, yo lo que hago mucho en los Souls en general es que yo ayudo a la gente. Yo me uno a la guild generalmente para ayudar a gente. Soy un Zoom bro, básicamente. Y pongo mi marca afuera de los jefes porque siento que mínimo así va a seguir adelante la persona, ¿no? Obviamente también es porque me gusta mecánicamente el juego y las peleas con los jefes es el punto más alto de las mecánicas, ¿no? Pero podría también meterme nada más para joderlos. Claro, claro. Porque mucha gente lo hace. Pero realmente yo disfruto mucho ayudar a gente en Dark Souls. Lo disfruto. Realmente es una de las formas en las que lo juego. Generalmente juego la campaña, o sea, la trato de acabar, pero siempre que llevo un jefe lo venzo yo y luego, ya que lo vencí, pongo mi marca esperando que, bueno, yo ya lo terminé y lo voy a vencer. Voy a ayudar a alguien más a matarlo. O dos, o tres, o cuatro, o los que se me antojen en ese momento, ¿no? Es padre ser el goody to shoes, ¿no? Pues como siento que es la misma noción de que me gusta jugar en cooperativo. Ajá. Es la forma de jugar contra la compu en ese juego. Con gente rando muchas veces. Somos todos nosotros contra esto, ¿no? Ajá. Es como un raid. Es como un raid. De hecho, algo que me ha adentrado mucho estos últimos años en Final Fantasy XIV. Y el juego te obliga a jugar con otra gente. De manera cooperativa. Lo noto en el meta, ¿no? En el manejo de... Supongo que tú eres quien maneja la cuenta de Twitter de los gordos. Sí. Y lo noto. Lo noto en cómo tratas de ayudar a la comunidad. Sí, bueno, la cuenta la manejamos los tres, pero bueno, generalmente en las mañanas, tardes, soy yo. Yo estoy más activo en ese momento. Me imagino que es una política cuando les piden ayuda y dar el retweet para expandirlo a la comunidad. Esa es política de los tres, ¿no? Sí, obviamente. Y eso se nota, ¿no? Está padre. Qué bueno. Sí, la vida es cooperativa. Es que es eso. Y siento que es un problema... Estamos saliendo no mucho del tema, pero siento que es un problema en México. Estoy de acuerdo con ti. La gente no le gusta ayudar a otras personas a menos de que sea una situación muy grave. Cuando fue el temblor aquí en la ciudad... Somos maravillosos. Ajá, la gente obviamente les ayudó mucho y fue bajo esta penumbra en la que estábamos. La gente levantó los brazos, ¿no? Sí, en el día a día. En el día a día no es real. Y a veces yo siento que viene... Muchas veces tenemos estos lemas, ¿no? Como el que no tranza no avanza y mejor yo que alguien más o cosas así que creo que culturalmente nos empujan a esas situaciones. Y me tocó mucho que por educación hagan sentir que la vida o tus alrededores es como un zero sum game, ¿no? Como este que si tú ganas alguien tiene que perder o para que tú ganes alguien tiene que perder y viceversa. Si alguien está ganando te está quitando a ti cuando la realidad es que no estás compitiendo, ¿no? Bueno, en ciertos escenarios tal vez sí. Pero en la gran mayoría de las veces el apoyar a los demás eventualmente te va a regresar también a ti. O nomás por el hecho de ayudar es muy bueno. Y la Ciudad de México tiene luego esta mala fama, ¿no? De que la gente es mala onda y que digo, las urbes grandes así son. Pero la verdad es que no. No, no, no. Si alguien te ha tocado estar en una situación desamparada y que te ayude a un desconocido. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que se da mucho. Porque ahí no tienes nada que ganar como el desconocido que está ayudando, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha tocado alguien que te dice que sabes que es claramente de fuera? Y yo como un foráneo que viví ahí por mucho tiempo. Como no sé cómo llegar al metro y piensas. ¿Te llevo? Es tan difícil. Sí, te llevo. Te acompaño porque no hay de otra. Y me va... Voy a llegar tarde a mi trabajo, voy cargando mil cosas. Ni modo, me voy a tragar todo esto por nada. Nomás porque sé, he estado ahí y creo que es importante hacerlo. Y eso es lo que pasa constantemente. Pero también la realidad es que, a diferencia de muchas partes de provincias, ciudades o pueblos o así, sí estás cargando un montón de estrés, ¿no? La ciudad sí te cobra mentalmente mucho. Y a veces no tienes la capacidad de ayudar en el momento, ¿no? Ya vas cansado, vienes del trabajo, llevas quién sabe cuántas horas fuera, no has visto tu familia, tu casa, lo que sea. O tienes otros problemas y es difícil que reacciones de una manera positiva. Y a veces no lo notas, ¿no? A veces tienes tanto en la cabeza y estás pensando otra cosa que hasta te parece una molestia. Y te falta esa empatía en el momento. Y es cuando dices, no, estoy mal. O sea, pongo en pausa todo esto y a ver, estoy poniéndole atención a la situación que está enfrente de mí. Es difícil. El mexicano tiende a estas, en estos momentos difíciles, sí sale a ayudar, ¿no? Como los temblores y todo esto. Y creo que también un poquito lo cultural viene de que somos un país que no tiene, no sufre tanto geográficamente, ¿no? No nos cae tanta nieve, el calor tampoco es tan insoporteo. Le tiras cosas y se dan árboles de comida. Entonces, como que la cultura a veces, eso ayuda, ¿no? Como que siempre es muy tranquilo. Digo, hay de todo tipo, ¿no? Y la experiencia es compleja, somos muchísimas personas, pero en general es un lugar que está muy bien posicionado geográficamente. Entonces, no sentimos esa necesidad, ¿no? Y apenas estamos deconstruyendo esta idea del privilegio, de que el sistema a veces permite a unos mejorar o subir y a otros nunca les va a permitir, ¿no? Que la idea de los pobres son pobres porque quieren no es algo real y que creo que tiene mucho que ver con... No es porque nacimos en México y ya siento que es algo que venimos construyendo y deconstruyendo desde hace mucho tiempo. Pero creo que ahora sí nos estamos... Sí, pero ayúdense, ayúdense en los juegos. Sí, de conclusión, en los juegos y en la vida. Es una herramienta que te ayuda a entender empatía. Sí. O sea, no es solo hecho. En cualquier juego donde puedes ayudar, pues, te ayuda a crear empatía. Hay una anécdota que me gusta contar. Estábamos grabando un podcast de preservación con Reihard de Bully Magnets, Ron Ponce Díaz y David Sorazzi. Y uno estaba jugando en el arcade y me pidió que pusiera Aliens, ¿no? Y llegó el otro y se sentó y de inmediato empezaron a hablar el lenguaje del juego sin conocerse, ¿no? El pollo es para ti, yo cubro adelante, yo cubro atrás. Y estas mecánicas emergentes de cooperación son relativamente naturales porque nadie te las... O sea, las aprendes tal vez a la mala, pero tienen una funcionalidad, ¿no? Pues sí, el juego está diseñado para que, si no lo puedes, necesitas dos para poder avanzar, ¿no? Y hay recursos limitados. Si no se lo reparten bien, los dos van a perder. Así es. El juego te empuja a que, si no quieres ver el escenario de pérdida y, en este caso, perder tu moneda o tu dinero... Hay que cooperar. Hay que cooperar, ¿no? Pero, bueno, lo que sí es cierto es que cuando llega una persona que no conoce, tienes que armarte de mucha paciencia. Y eso es parte de la empatía. Tienes que enseñarle. Porque si no, los dos van a perder también. Sí, me imagino un Nesh enseñarle a trabajar en cooperativo a alguien que no sepa jugar. Debe ser interesante. Es muy complicado. Pero se puede. Pero también la otra persona tiene que estar interesada. Porque hay muchos sistemas que aprender. Sí, yo no lo he mencionado todavía, pero mi contacto con el juego fue después de StarCraft. Bueno, esa parte sí la había dicho. Pero lo que no he mencionado es que yo nunca lo he jugado a multiplayer. Oh, wow. Ache. Ache. Los otros sí. Porque todos mis amigos jugaban Warcraft y jugaban StarCraft. Pero, curiosamente, StarCraft lo jugábamos cooperativo en grupos. O sea, era por equipos. O terminábamos haciéndolo todos contra varias compus, ¿no? Como mencionabas. Y eran estas reuniones que según esto íbamos a hacer el proyecto final de algo. Y en lo... Escuchen esto. En lo que compilaba, nos echábamos una retita. No, pues sí. Sí, claro. Y pues era con redes de base T. O sea, no teníamos ni siquiera Ethernet. Pero era muy interesante. Y siempre me quedé con esa espinita de llegar a jugar a Ache cooperativo. Bueno, en línea. Bueno, deja tu nombre en línea. Local multiplayer. Porque solo teníamos una copia de Ache. Y pues nada más jugaba Ache local. Claro. Sí, es que también ese es el problema de jugar con... El problema más grande de jugar cualquier cosa multiplayer. Competitivo, cooperativo, lo que sea. Pues que necesitas más de una copia. Y de una compu. Y obviamente necesitas también más de un equipo, ¿no? Sí. Y en aquel entonces, pues nos llevaba... O sea, imagínate. Veníamos a hacer el proyecto aquí. Armábamos la red que es que para levantar una SAN local. Y compilar ahí. Y pues la neta, la usábamos para... Buscando pretextos para jugar. Sí, o sea, compramos las tarjetas de red que es que para trabajar. Pero imagínate. O sea, estábamos en proyectos finales. Cargábamos las compas cada quien de nuestra casa. Las llevábamos a mi casa en un cuartito. En casa de mis papás de 10 por... Digo, de 10 metros cuadrados. 5 con sus computadoras ahí. ¿No? Y terminábamos compilando y jugando Warcraft o Starcraft, ¿no? Pero nos enseñó mucho. Nos enseñó mucho de redes. Nos enseñó mucho de sistemas operativos, ¿no? De file system compartidos, etc. No, y a trabajar en equipo. Así ya de manera más... Ni siquiera algo técnico. Es como llevarte con la gente para cooperar contra un bien común o un beneficio común o una meta, ¿no? Sí, porque sí salen los colores de la gente en esto y... Ahí es más rápido entenderlo porque justo es esto de empatía y todo. Y sí tiene estas tendencias a estresarse, a gritarle a la gente porque... Digo, yo jugué a otro tipo de juegos donde se notaba, pues... Lo puedes lidiar para cuando... Lo preparas ahí para cuando vaya a pasar en el trabajo o en la relación personal normal. Ya lo hayan trabajado en otro espacio, ¿no? Es como hacer el trabajo personal en el espacio de juegos para que en el espacio relación laboral personal ya esté bien. Oye, Adrián, ¿y la Definitive Edition la has jugado en cooperativo con tu hermano? Con mi hermano, no. Mi hermano ya, de hecho, no juega casi nada. Ok. Últimamente se ha metido al Xbox por su hijo. Ok. Y juega en Minecraft o... O sea, echan algo de Fortnite, ¿no? Algo más sencillo. Pero mi hermano ya se ha alejado mucho. El que está entrando un poquito, de hecho, es mi sobrino. Pero bueno, o sea, está muy pequeñito como para poder entender. Claro, es mucha carga. Es mucho, es mucha carga, ¿no? Porque, o sea, yo jugaba con mi hermano Wolfenstein, pero, o sea, lo veía. Y alguna vez lo toqué, pero no entendía. Era muy pequeño. Tenía cuatro años. Entonces, por eso no me acordaba ni del nombre. Nada más de estos paredes verdes, ¿no? No, y el sonido. El actun que decían. Era así como, ah, sí, ese sonido. Me acuerdo muy bien de ese sonido. Y me acuerdo muy bien en el menú, en el pseudo menú que tenían. De las tarjetas y del pasaporte que tienes que mostrar. Para poder seguir avanzando. Me acuerdo de esas cosas. Tengo como flashes de cómo es el juego. Pero pues estaba muy pequeño. Entonces, es una situación similar. O sea, mi sobrino no podía jugar Age of Empires todavía. Claro. Pero, hey, es eterno. Seguramente va a haber todavía... Ahí va a estar. Ahí va a estar, o sea. Hay my Age of Empires, qué vida. Sí. Y si no le gusta también, no lo voy a obligar. Porque hay mucha gente que dice, no, es que tiene que jugar. No, si no le gusta, no importa. No, de hecho, no. Tengo amigos con quien jugar. Lo peor que puedes hacer es forzar a alguien a que le tenga tus mismos intereses. Es terrible. Sí. Sí, más a un familiar, ¿no? Creo. Es que con los familiares, aparte, es una presión más intensa. Porque con los familiares hay un amor intrínseco. Entonces, no quieres, pues, básicamente violar ese amor, ¿no? Entonces, luego te fuerzas así como, bueno, es que mi papá quiere que juegue a básquetbol y pues por eso voy a jugar, ¿no? No, no, no. Y es como una situación muy fea. Es mucho estrés, ¿no? Sí, sí, sí. Es mucho estrés. Sí, le agrega, además del juego, como que agrega este otro, esta otra capa, ¿no? Estaba pensando que en algún momento dijimos este comentario de la inteligencia artificial y en el primero se quejaban mucho que hacía trampa, ¿no? Porque si era... y lo trataron de corregir en este, que yo no jugué los dos, pero ¿ustedes vieron algún cambio si jugaron los dos? Bueno, en teoría la inteligencia artificial era muy limpia. Más bien, de lo que se enorgullecían es que no hacía trampa, ¿no? De que todo lo hacía por los medios, este... Sí, normales. Accesibles al jugador. Profesionales, exactamente, por los mismos medios accesibles para el jugador, como decías. Sí, porque creo que en el primero sí hacía trampa. En el primero sí hacía trampa. Sí, y eso es algo que se enfocaron en corregir porque se quejaba mucho la gente. Sí, en el segundo no llegó a hacer nada y era una persona que se llamaba Mario Grimani, creo, ¿no? El que se dedicó a hacer toda esta parte de la inteligencia artificial. Y pues lo que trató de hacer justamente es que fuera algo balanceado. Pero es interesante que esa inteligencia artificial la puedes elegir en las nuevas versiones. Puedes elegir la original, la de la versión HD o la nueva. Sí, de hecho las nuevas están mucho más difíciles. Las pusieron a pelear, ¿no? Pues yo he visto varios videos de así como dos nuevas contra cuatro viejas y generalmente ganan las nuevas. A menos de que sea un número muy en su contra. Nada más ganan por pura... Por puro duelo de voluntad. Son demasiados ataques por todos lados, ¿no? Lo que hacen las nuevas inteligencias de Age es que hacen mejores ataques. Saben contrarrestarte mejor. Si tú estás haciendo muchos caballos, hacen muchas unidades con lanzas y te van a destruir. O sea, literalmente sí van leyendo. Pero te tienen que ver. Ah, ok. O sea, no leen... No leen al... No te leen en... Las variables. En las variables. Te tienen que ver. Porque si tú vas primera... Si la primera vez que las vas a atacar y traes puros caballos, puede no el estar preparado. Ya. O bueno, esa ha sido mi experiencia. No estoy seguro realmente hasta qué punto te leen. Porque la voluntad era que nunca fuera a ser tramposa, ¿no? Que justo la primera creo que hacía eso, ¿no? Que sí tenía como visibilidad del mapa y los recursos y todo eso. Y por eso tomaba decisiones mejor. Es muy difícil. Digo, no lo estoy justificando, pero es muy difícil programar una inteligencia artificial y más hace 25 años, ¿no? No, y de tantas variables. Porque no es lo mismo un juego de NES donde la inteligencia artificial se remite a acciones. Nada más saltas y disparas, ¿no? Aquí la cantidad de opciones que tiene la computadora a hacer para que te ataque es muy difícil. Porque no solo es construir la armada, es construir también una línea de materiales constante para que te puedas hacer esa armada para pelear, ¿no? Al final de cuentas es un problema en EP completo que no vas a solucionar con software de un videojuego. O sea, más bien, no tiene solución. Y lo que hace el programador es definir estrategias, ¿no? Sí. Sí. Que creo que justo es lo que innovó, ¿no? En este sistema de inteligencia es que tenía como ciertos escenarios predefinidos y se hacía como un... Si los detonaba de acuerdo a lo que se fuera pasando, ¿no? Como que justo ya tenía como espacios prepensados, por así llamarlo. Eventos. Puede ser. El primero es muy... Las dificultades más, vamos a decir, moderadas. Es mucho de esperar y si hay una muralla, tratar de destruirla, básicamente. Pero las más nuevas son más listas. Si atacan puntos flacos, si reaccionan a lo que haces. Es muy padre. O sea, aún así se ha puesto... Para mí es más difícil jugar Age of Empires 2 ahora. Porque ya estaba acostumbrado a la otra inteligencia artificial. Ya sabía sus puntos flacos. Tenía más puntos flacos. Aparte, era muy fácil descubrirlos. Así como... No, es que ya. O sea, si hago esto, la computadora no va a saber qué hacer. No va a poder contrarrestarme. Porque ya hice una bola de la muerte y no va a poder destruirla, ¿no? Las nuevas inteligencias sí pueden detener una bola de la muerte. Sí saben cómo. Reaccionan mejor, ¿no? Reaccionan mejor al respecto. Entienden que... Ah, ok, hizo esto. Pero para ser una cantidad tan grande, tuvo que haber gastado... Tuve que tener unidades baratas. También ya tienen 20 años de información de jugadores. Y ya está más entendido el escenario, ¿no? Sí, sin duda. Cabe resaltar también que no es la misma gente ya, ¿no? Sí, ya no es en Sample Studios. Sí, no, porque justo investigando... Porque en mi mente yo nunca pensé quién hizo Age of Empires, ¿no? Es de esas cosas que... Yo estaba tan chico que era cuando salió del árbol de los videojuegos. Siempre ha existido. Sí, siempre existió y así estaba. Pero justo es este estudio que eventualmente sí los compra Microsoft. El primero era como una relación más de publishing. Después sí los compran. Y son los que terminaron haciendo Halo Wars, ¿no? Que es este RTS de Halo también. Y después de eso lo cierran. Terminaron, fue la palabra correcta. Sí, terminaron. Y creo que, de hecho, tenía aquí la nota, ¿no? Porque este juego vendió 2 millones de copias en sus primeros 3 meses. Según yo, es el más famoso de la saga. Este, de todo Age of Empires. Y, digo, pertenece a la lista de los mejores juegos de la historia. Como siempre está en buenas posiciones. No es muy icónico, muy emblemático. Después de esto hicieron, hicieron uno de Star Wars también. Luego hicieron Age of Mythology. Bueno, no lo hicieron. Vendieron el engine. Ajá, sí. Bueno. Se llama... Galactic Battlegrounds. Galactic Battlegrounds. Usa el mismo engine, pero no es de ellos. Ok. Luego hicieron Mythology, que es un juego bastante diferente. Sí. Bueno, es muy igual, pero muy diferente, ¿no? Hablando como... Es más parecido Starcraft, en el sentido. Exacto. Sí, porque es fantástico ya. Además de los héroes, ¿no? Que tienes... Bueno, que en Age of Empires también tienes como estas figuras, pero en Mythologies lo exploran mucho más. Sí, aparte ese sí es asimétrico. Cada situación es como muy diferente. Ajá. Y luego hicieron Age of Empires 3. Que ya cambiaron de engine ahí. Ajá. Y construyeron y crecieron más, ¿no? Pero al final... Siento yo que es de esas evoluciones que todavía sigues sintiendo Age of Empires 2 como algo... Pues más estable, más sólido. Oye, Adrián. Age of Empires 4. Pues esperadísimo. Esperadísimo. ¿Tienes buenas esperanzas? La verdad es que sí. Microsoft ha hecho un buen trabajo en mantener ciertas IPs. Ajá. Y vi el resumen, bueno, el evento de fans que hubo hace 15 días. Ajá. Y se ve que tienen muchas ideas que llevan cocinando desde hace tiempo. No se ve como algo apresurado. Que eso es lo que me preocupa luego. O sea, cuando tienes una IP tan poderosa, quieres sacar algo, ¿no? Claro. Entonces, me preocupaba que fuera así como algo bobo. Ah, pues vamos a hacer otra vez Age 2. Pero pues no va a quedar tan bien, porque obviamente ya tenemos un Age 2. Y ya lo tienes reeditado dos veces, ¿no? Así es. Pero no, yo le veo mucho cariño al proyecto. Lo veo con muy buenos ojos. Hay muchos quejas que he visto en la comunidad que personalmente no comparto. Una de las quejas más grandes es que dicen que se ve, o que se ve muy feo, lo cual no es problema para mí. O que se ve muy caricaturesco y es porque las herramientas, las armas de los, de las unidades son un poco más grandes de lo que deberían ser. Pero yo lo veo como una cuestión de diseño. Son más grandes para que tú, a la distancia, entiendas qué unidad es. Y más por la evolución, ¿no? Es un juego ya 3D, no es 2D con sprites. Con los sprites tienes una ventaja y es que puedes diseñar y rediseñar cuantas veces quieras. Porque va a haber un número muy determinado, muy pequeño, de vistas que vas a tú proporcionar. Cuando es 3D lo vas a poder ver casi desde cualquier lado. Y si en alguno de esos lados no se entiende qué unidad es, ya valiste, si es un RTS. De acuerdo. Entonces, entiendo por qué las lanzas se ven exageradamente grandes. Porque así sé que es un caballo que trae lanzas y no es un caballo que trae arco y flecha. Entonces, siento que es como necesario para que pueda yo entender en el calor de la batalla qué unidad me está atacando, qué unidades tengo yo. ¿Te hubiera gustado que fuera 2D? No particularmente. El estilo de la nueva versión de Age of Empires 2, que es 2D, se ve ya muy bien. Se ve muy, muy bien. Entonces, creo que sí era necesario algo 3D para diferenciarlo de esta versión de Age 2. Porque si no hubieran dicho, es solo Age 2.5. Y creo que no es la idea que quieren mostrar. Quieren mostrar un nuevo estilo de Age of Empires. De hecho, cada civilización, va a tener menos civilizaciones, pero cada una va a ser, al parecer, más diferente. Entonces, se está tomando un poco de Mythologies y un poco de Age of Kings, ¿no? Está haciendo una amalgama ahí extraña. Entonces, espero que les funcione al final del día. Esa asimetría, ¿qué opinas tú? Ah, ¿de que cambien? Pues, va a ser un experimento interesante. No creo que sea un mal juego. Quizás no sea un excelente juego. Eso el tiempo solo lo dirá. Pero, aún así, yo no soy de la idea de que si un juego sale malo de la franquicia, se ha ido al traste todo. Siempre puedo regresar a jugar los anteriores. Y brincarte ese, ¿no? Y decir, ah, pues no es todo tan bueno, ni modo. Es una lástima. Además, ya he vivido muchos años sin un nuevo Age. Sí, bastantes, bastantes. Puedo vivir más tiempo sin él, ¿no? Yo soy de aquellos que le gusta tener el hoyo en el anaquel que no tiene la versión que no le gusta. Ah, ok. Me gusta eso. Está bien. De hecho, eso es muy válido. Más sano. A mí me ha pasado mal con las películas ahora. Claro, claro. Si como esta película se es que no me gustó, no lo voy a comprar. Claro, que esté el hoyo y sostengo que esté el hueco. Así es. Entonces, pues, ojalá esté muy bueno. Yo lo veo con buenos ojos. Me gusta que se estén tomando su tiempo. Sí, 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 sí. Ya aguantamos mucho tiempo sin Age. Podemos aguantar más tiempo, pero que quede muy bueno. Sí, porque en esta época hubiera sido muy fácil rushearlo. Obviamente no van a decir que es un early access. Pero es una costumbre que tienen muchas compañías hoy en día, ¿no? Y qué bueno que no lo hagan. Qué bueno que no lo hagan. Es que aparte también ya hubo otros proyectos fallidos. Porque si jugué el online, el Age of Empires online, o no me acuerdo cómo se llamaba, era bastante malo. Estaba, no tenía visión. Tenía el nombre de Age of Empires pegado. Ya. Y pues así no vale la pena. Aquí no siento que tenga el nombre pegado. Siento que es un producto de la franquicia. Ojalá, ojalá esté bueno. Ahí tendremos los ojos sobre él y a ver qué sucede. Oigan, ¿y conocen Open Age? Yo no conozco Open Age. No. No. Es un software libre. Bueno, es un software hecho en GPL, en C++ y en Python, de código fuente abierto. Que es una reimplementación del Genie Engine original. Y lo pueden ver ahí todo abierto. Obviamente no es el original, pero es una reimplementación para hacer todo de cero. Oh, wow. Eso era intenso. Sí, y obviamente están expandiéndolo y haciéndolo un montón de cosas. Y si les interesa esa parte de ver las tripas, ahí tienen eso, ¿no? Pero si quieren hacer su propio Age of Empires 2-like, ahí está la herramienta. O modificar el engine, ¿no? Ver hasta dónde puede ir antes de quebrarse. Sí, sí. Pueden hacer muchas cosas. Porque eso es algo que a mí personalmente me pareció mágico de estos juegos. Y mucho más en particular de Age, porque tenía el Smart Villager, que lo podías... O sea, no se quedaba ahí parado después de acabarse los recursos, ¿no? Sino buscaba qué hacer de lo mismo que le habías ordenado. Y eso siempre me gustó. Y hablando de eso desde el punto de programación, siempre... Estos juegos me parecían como el paradigma perfecto de orientación a objetos hechos realidad. ¿En qué sentido? Porque eran unidades autocontenidas con propiedades y características e interacciones entre ellas. Ok, ok. Muy visuales, ¿no? O sea... Sí, una representación muy obvia. Sí. Alguna vez estuve en un simposio en la facultad internacional. Me enviaron por una maestra. Ajá. Y usó... No, es un fanpage. Usó Warcraft. Ajá. Para... Básicamente... Crear red neuronal básica, ¿no? Obviamente. Ajá. Porque fue... Bueno, ya tenemos implementado cada uno de estos actores. Así le decía a los personajes. Y ya están autocontenidos. Ya no tienes que tú preocuparte por eso. Entonces, lo que tienes que preocuparte es que la red neuronal entienda qué hace cada uno. Así como... Ah, mira. Tiene sentido. Porque ya están definidos. Pero aún así son variables. No hacen... No solo hacen una cosa. De hecho, casi ninguna unidad hace solo una cosa. Ajá. Porque mínimo un soldado puede patrullar. Ajá. Puede atacar. Explorar. Y puede meterse un edificio. Sí. Entonces, todos hacen más de una cosa. Los aldeanos, como menciona Artemio, son todavía más... Más impresionantes. Pueden hacer muchas más acciones. Pero ningún... Ninguna unidad solo está ahí. Bueno, quizás las torres, si las consideras una unidad, solo atacan, ¿no? Ajá. Pero también pueden autocontener unidades. Entonces, hay varias situaciones muy intrínsecas. Que eso es muy de RTS, no solo de H. Sí. Y sí, se usan mucho para investigar otros patrones. Porque ya los tienes definidos estos. Y son variables. Sí, son patrones emergentes, ¿no? Que es lo que hace que sea más interesante. Eso me recordó como esta... Cuando en ciertos juegos como Minecraft o Magic the Gathering también puedes armar computadoras con... Como dando ciertas cosas puedes generar... Bueno, son como... No computadoras, sino... Les llaman... Este... Turing Complete, ¿no? Estos sistemas que pueden generar... Este... Para emular máquinas de Turing. Y... Está como interesante. Como es... Como... No es para eso, pero es una cosa que luego gente explora y... Ajá. Como esto que decías de... No dudaría... No dudaría que hubiera este juego de la vida con... Con Age of Empires, ¿no? Seguro que sí. Sí, seguro que sí. Oigan, y antes de que nos sigamos clavando en otras cosas... ¿Algo más que decir de Age of Empires? Y si no, pues ya para irle dando cierre al episodio. Yo creo que... Lo mejor que podría decir es que si no lo han jugado, juéguenlo. El inicio mencioné que es eterno. Y creo que todavía se mantiene bien. Y es muy fácil de acceder hoy en día a él. Hay muchas versiones. Son muy baratas. Sí. Quizás no puedan conseguir una versión física. Aunque, de hecho, no son tan caras tampoco. Porque tuvo un tiraje muy largo el juego. Vendió muy bien. Vendió muy bien. Entonces es muy fácil conseguir. Quizás no consigas la versión con la caja y... El árbol de producción impreso y todo eso. Pero si quieren una versión física, pues pueden conseguirla. Pero es muy, muy, muy... Es muy fácil acceso. Y las versiones remasterizadas están muy bonitas. Definitivamente. Se ven preciosas. Obviamente necesitas una compu un poco más poderosa para correrlas. Pero tampoco necesitas un monstruo. Y la verdad, o sea, aunque se ven muy bonitas, sigo viendo hermoso el arte original. Sí. No tengo un problema. Y bueno... Se sostiene bien. Si algún purista lo va a jugar en un CRT, se ve increíble. Indudablemente. Pues está hecho para ese... Exacto. Para esa tecnología. Para esa tecnología, sí. Sí, ahí se sigue viendo maravilloso. Y bueno, aquí no tocamos mucho de esto, pero la música es muy buena. Pero lo que más me gusta es lo que dicen los aldeanos. Como cada uno es una civilización, tienen sus palabras muy particulares. Y si empiezas a repetir mucho una civilización que te gusta, te empiezas a acordar de ellos. Te empiezas a aprender. Y los acentos, ¿no? Hay españoles. Hablan en español. Dicen cosas raras. O sea, cuando tú mandas a pelear a tus soldados, gritan ¡guerra! Y así como, ok. Eso como no tiene mucho sentido, pero bueno, no deja de estar divertido. Sí. Es una tendencia muy bonita del género el que hagan estas cosas. Y de la música que mencionabas, algo que me gusta. La persona que estuvo a cargo, que es Stephen Ripley, utilizó siempre o siempre estuvo a cargo de meter instrumentos reales e instrumentos de la época, ¿no? De los periodos. Tan bien como se puede entender, ¿no? Porque obviamente no existe una... Como lo que dijimos, hay una licencia artística. Pero, por ejemplo, en el 2, utilizarlos en los instrumentos medievales reales y samples de los instrumentos reales, que era un ambiente muy interesante. Y de la misma manera, en diseño de audio, metieron grabaciones de los animales, ¿no? Se fueron a zoológicos y los estuvieron grabando. O sea, hay una producción, una intención muy interesante. A pesar de que esta persona realmente estudió artes visuales. ¡Órale! Realmente comprometido. Así es, así es. Y pues es lo que podría decir de H2. Perfecto. Solo juéguenlo. Hay otros juegos que han envejecido muy mal. Y están siempre en nuestro corazón, pero ya no se juegan bien. H2 se sigue jugando bien. Sí. Hay que echarnos una reta pronto. Cuando gusten. Pues estaría muy padre para jugarlo en cooperativo, en multiplayer, por primera vez en mi vida. Y yo para quitarme el sabor de boca de... El mal sabor de boca de competir, hacerlo cooperativo. Ahí harían que nos ayude. Yo siempre estoy dispuesto a jugar Age of Empires 2. Solo díganme. Qué bien. Muchas gracias. Pues, Adrián, redes, proyectos que estés haciendo actualmente. Cuéntanos del canal. Claro que sí. Bueno, nosotros... Bueno, yo soy parte de una agrupación llamada Tres Gordos Bastardos, como mencionamos al inicio. Tenemos un canal de YouTube que es Tres Gordos B. Ahí vamos, ahí vamos. Llevamos ya bastante tiempo. Este es nuestro año... ¿Once? ¿O doce? Doce. ¿Trece? Ya no sé. Trece, sí. Porque estamos haciendo la temporada trece. Llevamos ya trece años. Y hablamos de juegos nuevos generalmente. Nos centramos mucho en juegos nuevos. Pero cada cierto tiempo hacemos videos de otras cosas más viejas. De hecho, tenemos una reseña de Age of Empires 2. Nuestra reseña 200 fue Age of Empires 2. Y también tenemos un canal de Twitch donde hacemos transmisiones de diversas cosas. También hemos hecho transmisiones de Age of Empires. Que también es Tres Gordos B. De hecho, la mayoría de nuestras redes sociales son Tres Gordos B. También es Facebook. También es Instagram. La única que no es Tres Gordos B es Twitter. Que es Tres Chubby B. Y pues hablamos de videojuegos en diferentes índoles. No solo hacemos reseñas, hacemos Let's Plays, los streams que mencionamos. Que los streams son mucho de comunidad, de hablar con la gente y saber cómo están. Si tienen alguna duda de alguna compañía o simplemente contarnos su día a día. Pues ahí estamos para eso, ¿no? Y tenemos un podcast. De hecho, Artemio ha sido partícipe en algunos episodios. Ha sido un placer. Apenas lo conocí. Entonces, no ha sido invitado todavía. Pero créeme que serás propiamente invitado más adelante. Con todo gusto. Y pues ahí hablamos básicamente de actualidad. En la parte inicial que hablamos de las noticias de la semana. Pero después hablamos de un tema de la semana. Y ahí varía mucho de lo que suceda en el día. O simplemente de un tema de interés general, ¿no? Y pues creo que eso es todo lo que hacemos. Porque ahorita ya me dedico a cortos bastardos de tiempo completo. Entonces, tengo otros hobbies. Pero ya, o sea, son pequeños. Esto ya es chamba. Esto ya es chamba. Y no, los otros hobbies son cosas pequeñas, ¿no? Mi proyecto ahorita más grande como personal. Que es gracias al Patreon. Es que tengo un show de libros. Donde también está en el canal de YouTube. Pero me dedico a hablar sobre libros. Y incentivar que la gente lea. Ese es el máximo. La máxima meta de ese show. Que se llama Pila de Literatura. Y es que la gente lea. En México se nos enseña muy pobremente a leer. Nos ponen libros que quizás no son ideales para la edad. O son muy áridos. Y quizás sean clásicos lo que nos ponen a leer. No estoy negando su cualidad de clásico. Pero sí su timing. Su momento. Entonces, mi idea con Pila es que la gente encuentre algo interesante que leer. Y quizás de ahí seguir adelante. Está muy cool. Es muy bueno que lo hagas. La verdad. También te falta dar tu red personal. ¿No? Tus redes personales. Ah, claro. Bueno. De redes personales solo tengo Twitter. No soy una persona mucho de redes. Porque me dedico mucho a la de los gordos. Mi Twitter es Chovy Adrián. C-H-U-W-Y-A-Drián. Y ya, si me quieren ahí mandar algún tweet. Generalmente contesto de uno a tres días. Luego me tardo. Como gobierno. Es que luego me centro mucho en la otra. Claro. Es que eso es mucho trabajo. Porque es muchísima gente la que los contacta. ¿No? Pues soy muy malo. La verdad. No se me da tan bien. Es un trabajo pesado. No se me da bien. Y luego me concentro en otras cosas. ¿No? Estoy haciendo la escaleta de Pila de Tratura. O estoy terminando de grabar algún gameplay. O estoy haciendo un render. Y pues se me va. No es algo que tenga en la cabeza todo el tiempo. También trato de no absorberme el completo por redes. ¿No? Entonces. Es un hoyo. Luego no lo hago. Simplemente se me va. Pero contesto. Siempre contesto. Si no contesté algo. Nada más vuélmelo a mandar. No me enojo. Todo lo contrario. Muchas gracias. Sí. La verdad es que hacen un montón de trabajo. A mí siempre me ha sorprendido la cantidad de. La palabra throughput en inglés. Creo que representa lo que hacen. Estar produciendo un flujo constante de información. Y es muy admirable. Muchísimas gracias por darte este tiempo. Que te quitamos un buen rato de tu tiempo de trabajo. Y te agradecemos mucho que lo hayas compartido aquí con nosotros. Sí. Fue un regalo. Estuvo súper padre la conversación. Muchísimas gracias por invitarme. No me robaron nada. Con todo lo contrario. Fire tus redes. Yo soy arroba fire dev en Twitter e Instagram. ¿Y tú Artemio? Yo estoy como Artemio. Y bueno. Pues les agradecemos mucho escucharnos. Vayan a conocer. Si no conocen el contenido de Adrián y de sus compañeros. Ezequiel y Rafa. Son grandes tipos. Ojalá eventualmente los podamos invitar también. Y... Estarán encantados. Espero que sí. Gracias. Y bueno. Pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos. Sí. Muchas gracias. 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 Gracias.